Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. El Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron capturas en el corregimiento del centro. Se trata de presuntos delincuentes quienes hacían parte de la banda Los Búcaros que delinquían en esta zona del municipio. Dentro de los capturados se encuentra un adulto mayor. En otras noticias, la Contraloría Municipal realiza auditorías a obras contratadas con el crédito de la Alcaldía anterior. La primera obra en ser auditada es la del Parque Infantil. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Contratista de la obra del Parque Infantil anuncia que para el mes de agosto serían entregados estos trabajos a la comunidad. Asegura que la demora obedece a fallas en los diseños de la Universidad Industrial de Santander. Aparecen caracoles africanos en barrios mandarinos y los garanjos. La comunidad hace un llamado a autoridades de salud para que tomen cartas en el asunto. Cerrada Autopista Bucaramanga. Por caída de árboles durante cuatro horas estuvo interrumpido el tránsito a la capital de Santander. A esta hora el tránsito es normal. Electrificadora de Santander anuncia inicio de aplicación de resoluciones de la CREC sobre incentivos y desincentivos por consumo de energía. Con campaña de sensibilización, inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, adelanta Semana de la Seguridad Vial. Durante tres días realizarán comparendos pedagógicos en la ciudad. Se realizó socialización del proyecto Vial Ruta del Cacao. Se solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura continuar doble calzada entre el tramo La Virgen y el FG. En los deportes, Club Deportivo 26 de Marzo entrena de manera estricta para sostener hegemonía a escala departamental y lograr el título nacional de baloncesto categoría junior. Más de 150 deportistas de diferentes clubes comparten cada noche la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Uno de ellos es el club nororiental que se prepara para los municipales de fútbol. Y en la mira, niños del barrio La Victoria se enamoran de la cumbia. Desde hace diez días, un habitante del sector formó el grupo Jobrec para brindarles formación cultural. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Contraloría Municipal adelanta auditoría a obras contratadas con recursos del crédito. La primera de ellas tiene que ver con la remodelación del parque infantil en donde hubo que modificar los planos en un 100%. La Contralora Municipal de Barranca Bermeja, Oliva Olivella Guarín, inició procesos de auditoría a las obras contratadas con recursos del endeudamiento contraído por la pasada administración municipal. La responsable del control fiscal del municipio encontró hechos que la preocupan como son los diseños de las obras del parque infantil. Dando nuestra auditoría del primer semestre, en este momento estamos adelantando, digamos, los recursos que se invirtieron para las diferentes obras que se iniciaron en el año 2015, básicamente recursos del empréstito. Entonces, toda esta semana vamos a estar visitando obras. La funcionaria ha recibido informes del contratista sobre los avances de esta obra y los plazos establecidos para su entrega final. Bueno, que hemos encontrado que a la fecha va una ejecución del 40%. Ahí hay temas delicados. Digamos, la comunidad sabe que la obra estuvo parada en el mes de marzo. No iniciaron, digamos, las obras. El contrato inició en febrero, inició en agosto. A partir de septiembre, pues ya debían iniciar las obras. Pero desde el mismo mes de febrero tuvieron, digamos, demoras debido a que los diseños cambiaron. Y cambiaron en un porcentaje preocupante e importante. Reconoce la funcionaria que la entidad a su cargo no cuenta ahora con el control de advertencia y que solo su control es posterior y selectivo. Los plazos de entrega se modifican. Ellos solicitaron dos plazos de entrega. El primero se solicitó por un mes. El segundo se solicitó por tres. Conclusión, la obra se va a estar entregando en el mes de agosto. La siguiente obra a visitar es la del malecón del Cristo Petrolero. Anticipó la Contralora de Olivella Guarín. Contratista de la obra del Parque Infantil anuncia que para el mes de agosto serían entregados estos trabajos a la comunidad. Asegura que las demoras obedecen a fallas en los diseños de la Universidad Industrial de Santander. Enlace, noticias de la obra con el ingeniero responsable de las obras de remodelación del Parque Infantil, quien ha hecho énfasis en la necesidad que hubo de modificar los planos originales diseñados por la Universidad Industrial de Santander UIS. Lo que más se detalla son los errores que se encontraron en los diseños eléctricos, civiles, estructurales, que han dado a una mayor ampliación de plazo durante la ejecución. Solamente en plazo, no en valor. Asegura el contratista que se han superado las dificultades encontradas y la obra avanza ahora con su propia dinámica. Ya ahora sí tenemos el 100% de los diseños corregidos y ya empezamos en la última etapa. En el corte al 18 de marzo llevamos el 40% de ejecución del parque. Sobre lo que será esta obra una vez terminada, el contratista ha manifestado que será todo un atractivo para propios y extraños. Este parque, la diferencia del anterior parque, es que va a ser un parque multifuncional. Vamos a tener chorros de agua con luces, vamos a tener ejercicios biosaludables, juegos de niños, en la cubierta van a haber pantallas de televisión, sonido, ventiladores, nebulizaciones de agua. Va a ser 100% distinto al parque que existía anteriormente. El valor inicial de esta obra es de 7 mil millones de pesos, pero con las modificaciones que se han hecho, el precio se eleva. Y luego de un mes de investigaciones, se produjo en las últimas horas la captura de tres hombres por los delitos de microtráfico y hurto en el corregimiento del centro. Los detenidos forman parte, al parecer, de la banda delincuencial denominada Los Búcaros. Entre los capturados se encuentra un adulto mayor. El cabecilla de la banda delincuencial identificado con el alias de Búcaros fue detenido. De las siete personas, tres fueron capturadas, dos no se hallaban en la vivienda donde se adelantó el operativo de control y dos dejadas en libertad por no adelantar labores delictivas en flagrancia. Según el teniente coronel Alexander Toro, comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 7, el grupo se dedicaba al hurto de la industria petrolera en la zona y al expendio de estupefacientes, está en investigación la procedencia de las sustancias ilícitas. Mediante el operativo que se realizó anoche en el corregimiento del centro fueron incautadas un arma corta, un arma de fuego calibre 38, 13 gramos de cocaína y 182 gramos de marihuana. Un mes duraron las labores investigativas que finalmente permitieron el desmantelamiento del grupo delictivo que operaba en esta zona rural del municipio. Los sindicados se encuentran en estos momentos en el CTI a la espera de su proceso de legalización de captura y audiencia donde se le imputarán cargos. Sobre estas capturas, el comandante del BAEP 7, teniente coronel Alexander Toro, nos entrega detalles de cuál era el modus operandis de esta banda. La estructura estaba conformada por siete sujetos y el cabecilla es denominado alias el Búcaro. Entonces, él es uno de los que fue capturado y continuamos con las labores de inteligencia para tratar de desarticular la banda por completo. La información que se tiene es que él es el padre de uno de los miembros de la banda y pues le alcahueteaba todo, guardándole cosas, guardándole armas, guardándole droga. Lo de los hurtos, su modo es operandi entonces en la noche, horas de la madrugada o iniciando la noche de 22 a 24 horas. Muchas veces cortan los cables, tienen toda la pericia, toda la astucia para hacerlo. Muchas veces dejan los cables escondidos a pozos petroleros y regresan por los cables en la noche. Uno de estos sujetos, por ejemplo, había sido capturado hurtando el club de golf. Se estaba robando la cortadora de pastos, se estaba robando una manguera, se estaba robando unos tarros de aceite. En otras noticias, aparecen caracoles africanos en barrios, mandarinos y los naranjos. La comunidad hace un llamado a la autoridad de salud para que se tomen cartas en el asunto. La comunidad del barrio Los Mandarinos en la Comuna 13 muestra preocupada por la presencia hoy en sus patios de caracoles africanos. Con las lluvias, la proliferación de estos moluscos se hace más notoria. Empezaron cuando empezaron las lluvias y están saliendo bastante por todos lados y mi hijo mantiene por acá y allí hay una guardería, entonces para que vengan a fumigar, porque es que es muy peligroso, los niños mantienen jugando por acá y de pronto empiezan a jugar con ellos. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades de salud para que intervengan de forma oportuna. En este sector hay varias guarderías, lo que ha hecho más preocupante a los ciudadanos la presencia de estos caracoles. Y hoy comenzó a aplicarse en Barranca Bermeja la nueva resolución de la CREC sobre incentivos y desincentivos para quienes ahorren o derrochen la energía eléctrica. Así lo dio a conocer la electrificadora de Santander. En diálogo con enlaces de noticias, voceros de la electrificadora de Santander anunciaron el inicio de la implementación de las resoluciones de la CREC sobre incentivos y desincentivos por consumo de energía. Viciando por las comunas 5, ahí ya nuestros clientes y usuarios van a poder ver el incentivo o el desincentivo que digamos que se hizo por el cálculo que emitió la resolución 039 o finalmente la 049. Desde el pasado 7 de marzo entró en vigencia la resolución respectiva. Realmente el usuario se haga ese apoyo a la nación a evitar este racionamiento que ya pues se está yendo y se está difundiendo, se está yendo pues porque ya creo que no tenemos que llegar a esas instancias pero que sí le permite a los usuarios que sigan ahorrando porque esta resolución se va a seguir aplicando. La electrificadora de Santander insta a la ciudadanía a unirse en torno al uso eficiente de la energía. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Vermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Vermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena, para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Celebrando el mes de Barranca Vermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Domine más fácil su deuda. En Financiera como Ultrasan compramos cartera, crédito con tasa, desde 0,89% mes vencido. Acérquese a nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Unioriente. Invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos. Unioriente. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles. Y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Por la teterita la muñeca. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está, bebé? Ahora sigamos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? Eso. Y por festividades de los 94 años de vida municipal, autoridades de tránsito anuncian cierres viales en diferentes comunas de Barranca Bermeja. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene detalles de estos cierres desde la Guardia de Tránsito. Neila, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos cuál es esta información. ¿Qué tal, compañeros? En estudio, así es, efectivamente me encuentro en las instalaciones de la Guardia de Tránsito y Transporte, donde el comandante Fernando Lizarazo nos va a estar ultimando detalles de un importante tema que tiene que ver con el aniversario de Barranca Bermeja y es justamente el cierre de vías que debemos tener en cuenta en Barranca Bermeja para evitar congestiones. Fernando Lizarazo, muy buenas tardes. Bienvenido a Enlace Noticias. Y qué decirle a la comunidad en Barranca Bermeja, ¿cuál es el cronograma para estos cierres viales? Bueno, muy buenas tardes para la comunidad barranqueña. Efectivamente, a partir del día jueves van a empezar las actividades de las fiestas de cumpleaños de Barranca Bermeja. Es así como el día jueves se va a cerrar la Villa Olímpica desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El día viernes de igual manera también se va a cerrar, pero además de eso van a haber unos cierres parciales o controles viales en el barrio Las Playas, que va a haber un concierto, y en el sector del cacique Pipatón, en la carrera 31. Estos sectores van a estar cerrados por dicha actividad. Para el día sábado se va a cerrar lo que es la calle 54, ahí por el semáforo del 1, hasta el antiguo CDB. Y en el barrio Cincuentenario, en La Glorieta, a la entrada del barrio El Cerro, ahí exactamente donde queda el calle de la Policía Nacional. Esto para el día sábado, también de 7 a 1 de la mañana. Para el día domingo se va a cerrar nuevamente la Villa Olímpica, se va a hacer la recreovía por el Día de los Niños. El cierre va desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. De igual manera, para el día martes se va a hacer el desfile cívico-militar. Para ese día entendemos el cierre de la carrera 28, desde la calle 52 hasta la calle 57, y la calle 52 desde la carrera 28 hasta la carrera 16 de la misma. Entonces es pedirle a la comunidad barranqueña que se une a las festividades y que nos colabore con los vehículos, de pronto en esos días, por estos sectores no transitar. No dejarlos de pronto mal estacionados en dichos lugares, porque va a haber mucha afluencia de público. Entonces la idea es que nos colaboren en ese sentido. Además de que han aconsejado a las autoridades de tránsito evitar transportarnos en los vehículos, en los carros o motocicletas y acogernos al uso de transporte público. Fernando Lizarazo, comandante de la Guardia de Tránsito y Transporte en nuestra ciudad, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias. Así mismo van a estar las autoridades de tránsito en diferentes puntos de nuestra ciudad, donde se han anunciado los cierres viales para evitar congestiones y así garantizar la movilidad segura durante las festividades de los 94 años de vida municipales. La información por el momento, por supuesto, estaremos muy atentos. Continúen ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes para usted. Y cerrada estuvo la vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga por la caída de árboles. Durante cuatro horas estuvo interrumpido el tránsito a la capital de Santander. A esta hora la movilidad es normal. El tránsito por la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga se había interrumpido la mañana de este miércoles por la caída de árboles en la vía. La interrupción se presentó hacia las 5.40 de la mañana a la altura de la Lizama, kilómetro 27. Hubo la inmediata presencia de maquinaria de la concesionaria de la vía para despejar la misma, reanudándose el paso a las 9.15 de la mañana. En las noticias se obtuvo las imágenes de los hechos que afectaron la movilidad en la autopista. A esta hora el tránsito por la ruta es normal. Y la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja llevó a cabo en el Parque Infantil el lanzamiento de la campaña de seguridad vial. Con jornadas lúdicas y de capacitación se le instruyó a conductores sobre la importancia de respetar normas de tránsito y así prevenir la accidentalidad. Es una charla en cuanto a la seguridad vial que cada persona debe cumplir para conservar su vida. La didáctica sería muy bueno que se realizara más a menudo en diferentes instituciones, no solamente en la calle. Así percibieron algunos conductores la iniciativa que además se une a la celebración del Día Nacional del Agente de Tránsito. Colaborándonos con esta información a la comunidad de Barranca Bermeja, la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja a través de su cuerpo de agentes de tránsito toma la iniciativa para crear sensibilización en la ciudadanía, especialmente en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. Esta semana la hemos programado para que se llame la Semana de la Seguridad Vial, encaminada al cuidado de la vida en la vía. Bajo el eslogan El Guardián de la Vida en la Vía Eres Tú se adelantó la jornada que previno a conductores sobre el respeto a normas de tránsito y accidentes. Tiene varios temas de sensibilización. Esta campaña tiene que ver con el manejo defensivo, con la seguridad vial, con el respeto a las normas de tránsito y con el respeto de las autoridades. Queremos convocar a toda la ciudadanía general, especialmente los conductores de motocicleta, que son los del mayor riesgo en la vía, los que tienen la mayor vulnerabilidad por su fragilidad al conducir ese tipo de vehículos en dos ruedas. Como les digo, la responsabilidad es de cada uno. Tomen las decisiones, pero háganlo no porque nosotros estamos en la vía, porque ustedes van a otro sitio y no estamos. Además de capacitaciones, mimos en charlas lúdicas, instruyeron sobre la conducción adecuada. Esta actividad de la Semana de la Seguridad Vial se compone de una serie de programaciones que vamos a realizar durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes, además encaminados también a la celebración del Día de la Gente de Tránsito, que es el 22 de abril. Los invitamos cordialmente para que se unan también a esta celebración del Día de la Gente de Tránsito. E igualmente, entonces, con esta celebración estamos participando con la comunidad proactivamente para invitarlos a que salvemos las vidas de los usuarios de las vías. Durante tres días se desarrollarán comparendos educativos en el marco de la Semana de la Seguridad Vial. De otra parte, ocho kilómetros entre el tramo, la Virgen Retén se solicitó, sea incluido en el proyecto vial de la doble calzada Barranca Bermeja-Bucaramanga-Yondó. Esta petición se hizo en la socialización de la Ruta del Cacao, realizada con diferentes gremios de nuestra ciudad. En esta socialización participaron dirigentes gremiales y concejales de Barranca Bermeja, además del alcalde Darío Echeverry, quien planteó algunas observaciones que no están incluidas en la ejecución de la concesión. La primera es que, a pesar de nuestra solicitud, el trayecto Retén-La Virgen, que son ocho kilómetros, doscientos metros, no está incluido esa doble calzada, la calzada adicional. Para Barranca es supremamente importante, es un inamovible y por eso vamos a seguir insistiendo que no es justo que ese nuevo proyecto no incluya esa calzada adicional. Esta solicitud fue apoyada por el secretario departamental de Infraestructura. Dijo que desde el gobierno santandereano se contribuirá con la petición que le harán saber al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani Luis Fernando Andrade. Con respecto a que ese sector necesariamente debe llegar también en doble calzada y ahí compartimos igualmente con el señor alcalde de Barranca Bermeja esa inquietud y vamos a seguir luchando desde el gobierno departamental para que finalmente esto pueda ser incluido. La Ruta del Cacao es un proyecto que inició el 13 de octubre del año anterior y tiene una inversión de 2,6 billones de pesos dividido en tres fases. En él, Barranca Bermeja se verá significativamente beneficiada por la conexión vial que facilitará su desarrollo económico. Los barranqueños para ir a Ucaramanga vamos a tener en una distancia tan corta como son 119 kilómetros, vamos a tener que pagar tres peajes. Entonces, esa es una petición que le hacemos a la ANI que es muy importante esa calzada. Segundo, es muy importante para nosotros también que se nos corra el peaje que está hoy en Patio Bonito. Eso desde hace dos o tres años cuando supimos nos hemos opuesto a ese peaje. Ese peaje debe quedar pasando la fortuna. Se espera en esta obra sean generados 4 mil empleos. Y antes de continuar con información deportiva, les cuento que el foro social invita a gremiaciones y fuerzas vivas a una reunión general que se realizará hoy miércoles a las 4 en Punto de la Tarde en el Palacio Episcopal. Con esta información le doy paso a Luis Alfonso El Pocho Molina. Pocho, bienvenido a Enlace a Noticias y cuéntenos cómo se preparan los clubes barranqueños de fútbol para lo que será el inicio de los municipales este fin de semana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yanny? Saludos para usted, para todos los televidentes. Así es, clubes barranqueños se preparan para ya afrontar lo que serán los torneos municipales 2016 en varias categorías. Hoy hablaremos de dos en particular, los cuales trabajan en la Comuna 5 en el Barrio 1 de Mayo. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Cada año Barranca Bermeja se prepara y entrega a su gente un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 94 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril a las 4 de la tarde. ¡Feliz cumpleaños Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Unioriente invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. ¡Te esperamos! Unioriente. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. En Industrias Refri Soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La eternidad Surf & Call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones modernas. Pregunta por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Llega cargada de premios la Bolsa Millonaria San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan viajes a la Hacienda Nápoles. Bonos de gimnasio y muchos premios más. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Del 21 al 26 de abril, Barranca Bermeja está de aniversario. 94 años de vida municipal. Yo creo en lo nuestro. Artistas locales, fiestas tradicionales, deporte y recreación para grandes y chicos. Porque en Barranca Bermeja, sí es posible. Incluso siempre invita alcalde Darío Echeverry Serrano y la gestora social Mariluz Núñez Herrera. Yo te veo, me lo que se me pasa. 12 del día, 32 minutos. Llegan los deportes. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos del club 26 de marzo, también de la institución 26 de marzo, porque las chicas se preparan ya para afrontar lo que será la primera fase de los Juegos Intercolegiados Superate con el Deporte. Ellas vienen de ser subcampeonas en la fase nacional. El club deportivo 26 de marzo desarrolla sus prácticas con el propósito de mantener su título en los torneos intercolegiados que serán inaugurados en mayo. Somos campeones municipales hace ocho años, somos campeones departamentales tres años consecutivos. El año pasado fuimos campeones sonales nacionales y llegamos a la final nacional muy fuerte. Año a año el club deportivo 26 de marzo tiene una preparación muy rigurosa. Estamos trabajando muy fuerte con nuestras niñas. Miras a nuestro gran objetivo que es llegar nuevamente a la final nacional como el año anterior y poder brindarle a Barranca Bermeja esa satisfacción que se merece. Ser por primera vez campeón nacional. La categoría junior a nivel municipal, es decir, niñas de 14, 15 y 16 años de edad, tiene dificultades para su competencia en Barranca Bermeja. Bueno, no tenemos con quién competir en estos momentos, puesto que los demás colegios no tienen formación, no tienen equipos para poder competir en esta categoría. Nos da mucho pesar porque el no participar aquí en Barranca nos dejan desventaja con las demás regiones que hacen su participación, que hacen su clasificación y que llegan muy bien preparados para poderle ganar al club deportivo 26 de marzo. Entre tanto, continúan los estrictos entrenamientos para cumplir con el objetivo de ser las mejores del país. El club de la Academia de Tecuando ha presentado el balance de lo que fue la competencia del chequeo, el cual va a permitir la escogencia de la selección Barranca, la cual participará en el Interligas y también la escogencia más adelante de la selección Santander. En la sede campestre del Club Miramar se cumplió Festival Infantil de Tecuando. Es así como los practicantes de esta disciplina deportiva continúan sumando experiencia para afrontar futuros torneos. A nivel de Barranca Bermeja de verdad contamos con muy buena proyección, pues sabemos que son los deportistas de mañana, los que nos van a estar representando en unos años más adelante y se ve muy buen nivel. Por eso mismo nos estamos preparando para llevar también estos niños al Grand Prix y vamos a participar en el Nacional Infantil de Bucaramanga en el mes de junio. Entonces esto va pues mentalizados a la preparación para el Nacional como tal. El Club La Academia logró importantes triunfos, prueba de su crecimiento en esta categoría de niños de 5 a 10 años de edad. Tuvimos muy buenos resultados, se obtuvieron 8 primeros puestos, se obtuvieron 6 segundos puestos y 5 terceros puestos. El club viene trabajando para que la categoría infantil también esté en ese nivel competitivo, que podamos pensar y proyectar niños de 8 o 9 años ya que sepan que es la competencia real de taekwondo, ya no tanto la parte lúdica, sino estamos manejando más la parte competitiva. En el evento hicieron presencia cerca de 60 taekwondistas de todos los clubes de Barranca Bermeja. El próximo sábado se inaugurarán los torneos municipales de fútbol, hay equipos que vienen trabajando desde inicio de año, dos en particular en la cancha del barrio Primero de Mayo, son ellos el Club Nororiental y el Club Probi Club. Hoy es martes 19 de abril, son las 7 y 50 de la noche. Esta es la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. A esta hora cerca de 150 deportistas hacen actividad física en este sector de la ciudad. El escenario es compartido por diferentes clubes del sector para hacer sus prácticas. Uno de ellos es el Club Nororiental, el cual se pone en forma para dar lo mejor de sí en los torneos municipales de fútbol. Sí, tengo buenos equipos, pero estoy armando otros que me desarmaron, porque ahora con la cuestión de alianza también se fueron unos muchachos y esperamos a ver ahí cómo nos pueden de pronto colaborar, nos dejan desarmados, armamos de nuevo a ver qué pasa. Noche tras noche los integrantes del Club Nororiental disponen de toda su capacidad para llegar a punto a la competencia. Nos venimos preparando desde hace varias semanas en entrenamiento, tácticas y forma física para hacer una buena presentación en el campeonato. El cuerpo técnico hace análisis de su desempeño y en las prácticas corrigen falencias. Nos venimos preparando haciendo físico y mejorando las cosas que nos faltan, por ejemplo, velocidad o los peques al arco. O caldero así al toque, jugar mejor al toque, a la defensiva, para poder hacer los goles y que no nos ataquen tanto los rivales. El Club Nororiental participará en todas las categorías y además incluirá dos equipos de la rama femenina, categoría menores y mayores. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Dos al cierre. La primera, el presidente Juan Manuel Santos ha confirmado hace pocos minutos que Bolívar, el departamento de Bolívar, será la sede de los Juegos Deportivos Nacionales en el año 2019. Y también en Cartagena ha confirmado que sale Andrés Botero de la cartera de Coldeportes y llega Clara Luz Roldán, una dirigente del Valle del Cauca. Con esta información nos despedimos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Ya regresamos. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Acérquese ya y separe su cupo. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Hola bebé, hola bebé, hola bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ahora sigamos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué hago? ¡Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa. Recuerda, orden y aseo es lo primero Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible Una campaña de la Alcaldía Municipal El tiempo presenta el poder curativo de los alimentos Una completa guía para cualquier tipo de molestia Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo ¡Al agua! Preservemos la naturaleza, es creación divina Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca de usted ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos la ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Susi Reina, alta peluquería, ahora con spa de uñas Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos Esta y más ofertas en Susi Reina, alta peluquería En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia Trabajando con ventanería en vidrio y aluminio Divisiones y fachadas en vidrio templado Llámenos Llegó el momento de conocer la información más importante de cultura y entretenimiento de nuestra ciudad A partir de este momento quedan en La Mira con Juan David Rodas Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos Bienvenidos a la información cultural y del entretenimiento de Enlace Noticias En el Salón Comunal del Barrio La Victoria Niños están siendo formados en bailes de cumbia y mapalé Su primera presentación la realizarán en el Festival del Bollo Que precisamente se realiza en este barrio La Victoria Es folclor, arraigo, tradición, cultura Es cumbia, es el ritmo insignia de los colombianos Y en el Barrio La Victoria, el profe Diwerson Jaraba Reunió a este numeroso grupo de niños para que se enamoren de este ritmo tradicional Pues yo tomé la iniciativa como joven Porque he visto mucha juventud hoy en día perdida en la drogación, en la delincuencia En las calles, ¿verdad? Tomando bailes aún vulgares No me ha gustado, entonces por eso tomé en pie en alto Pedí el Salón Comunal de aquí del Barrio La Victoria Para abrir el espacio para los niños que quieran venir Y a recuperar la cultura perdida Pese a que pululan ritmos modernos Los niños de La Victoria prefieren la cumbia Porque es mi sueño Me gusta el ritmo y me gusta bailar Porque seguimos el día adelante Andar en la calle molestando Y con nosotros hasta que seamos grandes A mí me gusta el folclor y la cumbia Porque es un baile de acá de Barranca Que es muy visto Y que a mí me gusta Y a todos los que estamos acá nos gusta Porque todo tiempo ha sido mi sueño Y quiero llegar a ser bailadora hasta que sea grande Los ensayos se desarrollan en el Salón Comunal del Barrio La Victoria Y el primer objetivo es presentarse en el Festival del Boya Muy bien por estos niños Y mucho éxito en esa primera presentación En otras noticias La gran banda de la ciudad de Barranca Bermeja Se prepara fuertemente Para realizar el cierre al desfile de aniversario De la bella Hija del Sol Una de las presentaciones más esperadas Durante el desfile cívico-cultural Del aniversario de Barranca Bermeja Es la de la banda del Colegio Técnico Industrial Ahora denominada Gran Banda Ciudad Barranca Bermeja Su director Iván Serrano Prepara a quienes harán el espectáculo central Y diario ensayamos dos horas De lunes a viernes Pues es el entusiasmo que le ponen los muchachos Las ganas Trabajamos con diversos profesores dentro del proyecto Está el profesor David Fonseca como director asesor Tenemos la señora Claudia Elles Tenemos en la parte de escuelas de música De Slater Serrano Parte de percusión a Omanvillo y González Y muchos de los muchachos que han tenido experiencia A lo largo de estos 12 años que tenemos el proceso Día tras día se construye el cierre de desfile Más solicitado por los barranqueños Va a ser algo muy diferente Vamos a llevar una banda muy marcial En la línea muy marcial No vamos a perder la esencia tradicional Pero vamos a jugar con líneas de bailarines Y algo que va a ser muy sorpresa para la institución Que es llevar nuestro escuadrón con lemas, vivos y banderas Entre ritmo, marcha, estandartes y banderas Este grupo de jóvenes prepara su desfile De homenaje a los 94 años de vida municipal De Barranca Bremeja Hasta aquí la información cultural y del entretenimiento Pero les recuerdo que ustedes quedan en la mira Feliz tarde Gracias Juan, hasta aquí la información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedirnos recuerden Materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida Nos vemos a las 6 en Punto de la Tarde Con más de lo que usted quiere ver Enlace Noticias Les deseo una feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!